hola soy la mincha es paloma y hoy me van a estar acompañando porque voy a estar haciendo una receta que se hace mucho en mi familia es súper fácil y súper rápida vamos a estar haciendo un cheesecake con barras de caramelo y chocolate vamos a comenzar los ingredientes que vamos a necesitar son un pie crust de chocolate que ya viene preparado queso crema barras de chocolate con caramelo crema batida y dulce de leche vamos a comenzar mezclando la crema batida voy a echarla en este bowl, entonces le vamos a echar el queso crema y vamos poco a poco a mezclar vamos a usar la técnica de envolver así el queso crema estaba a temperatura ambiente para que se hiciera más fácil manejarlo en la receta ahora le vamos a echar las barras de chocolate con caramelo ahora vamos a seguir envolviendo poco a poco ahora le vamos a añadir el dulce de leche vamos a poner poco a poco mezclando poco a poco esta receta no lleva azúcar porque ya el dulce de leche es bastante dulce esta receta a mi me encanta porque no tiene que llevarla al horno y se puede hacer con los niños y le va a encantar hacerla en familia que sabe deliciosa ahora va al refrigerador por 3 a 4 horas ya el pie está listo lo serví en este platito ahora voy a coger un poquito más de estas barritas de chocolate con caramelo y voy a añadir unas estrellitas y ya está listo se ve bello a mi me encanta lo veo el próximo sábado chao ¡Gracias!